Diario de Sor Faustina, número 196 a 199. Cierta persona se propuso como tarea ejercitarme de distintos modos en la virtud. Un día me detuvo en el pasillo y empezó por decirme que no tenía por qué llamarme la atención. No obstante, me mandó estar de pie durante media hora en frente de la pequeña capilla y esperado a la Madre Superiora. Y cuando aquella regresara después del recreo, inculparme de diversas cosas que ella me dijo para que me acusara de ellas. Aunque en el alma no tenía la menor idea de eso, no obstante, obedecí y esperé media hora a la Superiora. Cada hermana que pasaba a mi lado miraba sonriendo. Al haberme acusado frente a la Madre Superiora, me mandó al confesor. Cuando me acerqué a la confesión, el sacerdote se dio cuenta enseguida de que eso era algo que no procedía de mi alma y que yo no tenía la menor idea de aquellas cosas. Y se extrañó de que aquella persona hubiera podido decidirse a dar tales órdenes. Una vez, iglesia de Dios, tú eres la mejor madre, solo tú sabes educar y hacer crecer al alma. Cuánto amor y cuánta veneración tengo para la iglesia, la mejor de las madres. Una vez, el Señor me dijo, hija mía, tu confianza y tu amor impiden mi justicia y no puedo castigar porque me lo impides. Cuánta fuerza tiene el alma llena de confianza. Cuando pienso en los votos perpetuos y en quién es aquel que desea unirse a mí, este pensamiento me induce a meditar sobre él durante horas enteras. ¿Cómo va a suceder esto? Tú eres Dios y yo una criatura tuya. Tú eres el rey inmortal y yo una mendiga y la miseria misma. Pero ahora ya lo tengo todo claro en realidad. Este abismo, Señor, lo llenarán tu gracia y amor. Este amor llenará el abismo que hay entre tú, Jesús y yo. Este abismo, Señor, lo llenarán tu gracia y amor. Gracias por ver el video.